Rendi, pásame el humo con la boca Quiero hacértelo como acá al día Déjame quitarte la ropa Te tengo ganas, yo no sabía que esto me iba a pasar a mí Y te quiero confesar Yo no dejo de pensar en ti Quiero tener tu cuerpo, mamá Verte otra vez Voy a hacer que pase y volverte lo va a hacer Porque no paro de pensar en ti Y yo quiero que seas mía, mami El día que te conocí, tú me gustaste, sí Por el día en que lo hicimos, yo me enamoré de ti Y no te dije nada, no, pero la verdad, sí Por el día en que lo hicimos, yo me enamoré de ti El día en que lo hicimos, yo me enamoré de ti Y no te dije nada, no, pero la verdad, sí El día en que lo hicimos, yo me enamoré de ti Los pies, la cama, las manos en el piso Me volví loco hasta quería tatuarme las iniciales de tu nombre completo encima del bicho Pero qué bueno que no dices lo que he dicho Yo me enamoré y aunque también fallé esa primera vez Nunca olvidé y sé que tú tampoco Y que te gusta como yo te chupo en la lengua y atrás te toco Chingando en el carro, tú arriba y yo abajo, debajo de un poste sin foco Te veo de nuevo, te digo, te amo porque ya es que ya fue un por poco Y te confieso de la rola, la molly y el cuerpo tuyo no sé qué más tenía más loco No, prendí, pásame el humo con la boca Me mira, te miro, te toco, me toca El arrebato malo que te hago poniéndote loca La noche se acaba siempre primero que la nota Y te juro que desde ese día que lo hicimos a ti no te cambia por otra Todos tenemos secretos Y tú eres uno de los míos Lo que yo hago lo callo Lo que pienso no lo digo Me tiran la mano y quieren dañarme la relación Va a ser mejor si es entre tú y yo Y la cama la vamos a partir Antes nos metemos más moly Chingando y seguimos de droly Y un par de veces nos vamos a venir La cama mojada Tú y yo sudados Los cuerpos botando el vapor Estoy enamorado La cama mojada Tú y yo sudados Los cuerpos botando el vapor Seguimos enamorándonos Y la cama la vamos a partir Y seguimos metiéndonos moly Siguiéndonos seguimos de droly Y un par de veces nos vamos a venir El día que te conocí Tú me notaste así Pero el día en que lo hicimos yo Me enamoré de ti Desde aquel día en el que yo te probé Yo no sé pero quiero darte todos los días del mes Empezó como un sueño pero ahora bebé Es real que te he hecho tres No me meto pa'l coser Pa' ti claim my queen Cuando un poco arrebataba Esos tipos te hicieron daño Daño que yo he remediado La receta es el bicho mío La que a ti te fascina O ese lindis también La flecha te di donde no había andado Yeah Ahora no paramos de dormirnos juntos Es gustarse todos los días Ese es el punto Al que no comente que él tiene su asunto Dile que tú a mí me gusta Y nos gustamos en conjunto Es un secreto De tu mirada Y la mía Yo a veces siento Que tú me piensas todavía Todavía Había un fuego Que pasaba el tiempo Y el más crecía Y el más crecía Nos quedan cenizas Porque él sigue en llamas Hoy en día Hoy en día No te veo Pero te siento ¿Y por qué tan fría? ¿Por qué tan fría? Te noto perdía Te noto perdía Te noto perdía Yeah Tus secretos ya los conozco Lo siento cada vez que toco Tu cuerpo entero Un par de fotos Pa' así recordarme Y dejarme más loco Yeah Tus secretos ya los conozco Lo siento cada vez que toco Tu cuerpo entero Un par de fotos Pa' así recordarme Y dejarme más loco El día que te conocí Que tú me gustaste así El día en que lo hicimos Yo me enamoré de ti No te dije nada, no Pero la enlazo El día en que lo hicimos Yo me enamoré de ti Todo comenzó en un double date Mi reina tiene que saber que soy su rey Ese toto frío y caliente como Bengay Se dio cuenta que chingaba con un sensei Nos quedamos juntos este viernes lunes Un poco de venir pa' que te desnudas Se rebotaste pa' llevarte a la nube Considerando que conmigo tú te mudas Yeah The face, baby, everything real Los underrated con una placa de ría Luego cambió su manera en que lo hacía Su demonio todavía no conocía No sé jurar que con ella me escale Que por otra en mis viajes no la deje Esto va más allá del sexo Cuando te sentimos tienes un secreto No sé si hacen falta condones Porque yo quiero sentirte Quiero desvestirte Dentro de ti convertirme Como si fuera tu hombre Es más pa' serte sincero La primera vez que lo hicimos Pensé que era pasajero Pero me encantó y yo no lo niego Prende y pásame el humo con la boca Te lo voy a hacer duro como aquel día Mejor espérame sin ropa Que tengo ganas Yo sé que tú también la tienes Acura quiere que llegue Es grande y sabe lo que quiere Le gusta cuando se viene Te amo, Marion Oye, baby Tú sabes quién te está hablando La gente no quiere Sube al aire Vénico No sé loca Oye Me dímelo Trállame a dónde Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video.